Yo creo que necesitamos comprar los materiales por el viaje. ¡Sí! ¡Vamos, Dollar General! ¡Sí! ¡Ándole, ándole! ¿En qué sitio del web son los boletos en...? ¡Vas a la Google y se encuentras en el aeropuerto! ¡Vale! ¡Compraramos boletos en la primera clase! No, yo creo que compraríamos boletos de la segunda clase. ¡Vale! ¡Ándole, ándole, ándole! ¡Oh, el Dollar General! ¡Ah! ¡Vale! ¿Qué necesitamos? ¡Hmmm! El Shampoo. ¡El! ¡El! ¡El Jalbón! ¡Oreos con doble crema! ¡Cheetos! ¡El Jalbón! ¡Sus Pesaportes! ¡Ándole, ándole! ¡Ándole! ¡Ándole! ¡Ándole, ándole! ¡Ándole! ¡Gracias! de nada más rapidos, no queremos tardarnos por favor, a la pongo a la poscala nosotros tenemos por la seguida en primera tiene su equipaje de mano si, yo lo tengo esperamos en la puerta de salidas no sale de la salida de puertas vale yo también mira un nube si, un muchas nubes ¿están comodo? si, estoy comodo quiero cacajuetes, por favor algo más? no, gracias caramba, ma habana es muy hermosa quiero ir de Corramos ¿la tiene reglas? si, sería divertido ¿la tiene hermana? no, 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 no El río Cuatu es el río más grande en Cuba. Los clientes en primera clase, por favor. Si. Dos. Gracias. Aborden el tren con el viaje. Gracias. 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 Si. Nosotros bajamos el tren y andamos por Santiago de Cuba. ¡Ojo! Cemeteryo de Cologne! ¡Woo! ¿Quieres ir al cemeterio? Si. ¿Cuál? Cemeteryo de Cologne. Cemeteryo de Cologne es muy hermosa. ¡Ojo! Mira así. ¡Qué dulce! ¡Ojo, mira así! ¡Ojo! ¡Qué dulce! ¡Ojo! ¡Ojo, open! ¿Dónde comemos? ¡Sí! ¡Andale! ¡Hola! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está fantástico! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!